Este tema va dedicado para todas las madres de Argentina con todo cariño y con todo el corazón y humildemente. Se lo digo para todas las madres, especialmente para mi madre que la tengo en el cielo. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más todo eso se parece, se parece a mi mamá. Ese pájaro que canta, ese río que se va todo eso se parece, se parece a mi mamá. En el mundo no hay ternura que se pueda comparar cuando se oye dulcemente su cantar. La frescura de su voz, el encanto de su andar todo eso hace mi felicidad. Esa rosa que despierta, ese sol que brilla más todo eso se parece, se parece a mi mamá. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más todo eso se parece, se parece a mi mamá. En el mundo no hay ternura que se pueda comparar cuando se oye dulcemente su cantar. La frescura de su voz, el encanto de su andar todo eso hace mi felicidad. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más todo eso se parece, se parece a mi mamá. Ese pájaro que canta, ese río que se va todo eso se parece, se parece a mi mamá. 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 Se parece a mi mamá.